Comenzó, creo que en realidad comenzó antes de ayer, a circular la información vinculada a la amenaza que sufrió el viceintendente Paserini y los resultados de la investigación. En esas versiones que comenzaron a circular se vinculó, valga la redundancia, a una concejal como la supuesta autora o allegada a quien habría sido la que efectuó el mensaje o el llamado. Bueno, está en el móvil de Karina, una de las personas que se siente obviamente sospechada y quiere hacer su descargo. Karina, adelante, dale. Así es, gracias Lagarto. Y ella se enteró por los medios de comunicación que podría ser imputada. Así que bueno, se ha venido al móvil justamente para decir cómo recibiste todo esto. Bueno, con mucha preocupación. La verdad que en principio agradecemos el espacio porque la forma en la que yo y mi fuerza política nos enteramos de que se habría filtrado información desde la fiscalía que me indican como presunta involucrada en un hecho tan grave como son amenazas de muerte al viceintendente Paserini fue por los medios de comunicación. No hay al momento ninguna comunicación oficial. De hecho, no hay ninguna imputación. Nosotros ayer nos llegamos a la fiscalía de Bringas a tomar conocimiento de la causa y como hay secreto de sumario no nos brindaron ninguna información. Lo grave es que el secreto de sumario parece ser selectivo porque es evidente que los detalles que se brindan en los medios de comunicación y la vinculación a mi nombre y a la fuerza política que represento, que es el Frente Izquierda, solamente puede haber provenido de la justicia. No es algo que se puede inventar. No existen pruebas, pero además se han revelado detalles de la investigación que no conocemos. Para nosotros esto es muy grave, que no solamente tiene consecuencias políticas y sociales y judiciales, sino también personales. Yo soy docente, yo estoy a cargo de la formación de niños, adolescentes y jóvenes y esto es sin duda una injuria que debe ser respondida públicamente y quiero destacar que nosotros nos ponemos a estado de derecho. Hoy nos vamos a presentar con mi abogada, la legisladora Soledad Díaz García, nuevamente frente a la fiscalía para poder tomar parte en la causa, aunque no haya acusación formal, porque el escarnio público ya se hizo, porque mi nombre y mis imágenes ya se han dado a conocer por los medios locales y porque en ese sentido queremos ejercer nuestro legítimo derecho a defensa, digamos, más teniendo en cuenta el cuadro represivo general. Sí, hola, buenos días. Buen día, buen día, ¿cómo estás? ¿Vos pensás que esto ha sido una filtración intencional, digamos, de la información o que en realidad es una información apócrifa, inventada? Porque están esas dos opciones nada más, o alguien la filtró desde la justicia o alguien la inventó. Mirá, yo creo, no nos cabe duda que es una filtración intencional desde la justicia, primero porque lamentablemente no es la primera vez que se hace, es un método que ya viene desarrollando la justicia provincial de armar causas e imputaciones, en particular contra los actistas sociales. Bueno, sin ir más lejos, tenemos imputados en estas últimas semanas por participar de acciones de lucha o por levantar la voz. Tenemos médicos imputados también que están en la primera línea de defensa, pero además creo que es evidente que se trata de una filtración desde la justicia porque ayer la secretaria de la Fiscalía volvió a ratificar algunas de las informaciones que se dieron en los medios de comunicación a pesar del secreto de sumario, que se trataría de una fuerza que está vinculada al municipio, no recuerdo las palabras textuales, pero se puede buscar su registro, ¿no? Entonces, si la propia secretaria de Fiscal insiste en esa línea, bueno, me parece que está cantado que la información viene desde la Fiscalía, viene desde la justicia. Eso es lo alarmante, ¿no? Claro, si hay una filtración de la justicia, quiere decir que eso es lo que piensa la justicia, deberá demostrarlo después. La versión era, por lo menos la que tuvimos nosotros, era de una concejal suplente de un bloque minoritario. Así nos llegó a nosotros. Exacto. Sí, sí, y es lo que ratifica la justicia a la Secretaría de Fiscal en sus declaraciones públicas. Y vos le asignás una intencionalidad política al tema, Cintia. Sí, nosotros le asignamos una intencionalidad política porque no se trata de un exabrupto. Los ataques hacia nuestra fuerza, hacia el Frente Izquierdo, hacia el Partido Obrero, en el Consejo Deliberante, en la legislatura, son cotidianos, son permanentes, y tiene que ver con que somos la única fuerza política que nos hemos posicionado claramente en contra de las medidas de ajuste que se vienen desarrollando desde el Gobierno Provincial y Municipal. Rechazamos la reforma jubilatoria en la legislatura, pero también rechazamos las ordenanzas que avanza en el ajuste entre los municipales y entre los trabajadores de UTE. Hemos presentado proyectos alternativos, hemos acompañado públicamente todas las demandas de los trabajadores, no hemos puesto a disposición para defender incluso judicialmente a muchos de estos trabajadores que están siendo atacados por la justicia. Entonces, hay una intencionalidad política porque acá se trata de ensuciar a una referencia y a una fuerza que tiene cierta acción. Ahora, digamos, van a acceder ustedes a la prueba. Lo que dijo en su momento la justicia cuando ocurrió el hecho, es que se iba a trabajar con elementos técnicos para lograr la ubicación a la geolocalización de los teléfonos. Es decir, que habría ahí una cuestión técnica que sería irrefutable. Bueno, digamos, si está esa prueba, el dueño del teléfono va a salir claramente. Digamos, va a ser muy difícil de cuestionar eso. Claro, lo grave es que no se ha hecho público nada, digamos. Esos estrascendidos que, como vos señalas, se hace llegar a la prensa y que es lo que han recogido todo el periodismo local. Pero nosotros no tenemos ninguna comunicación fehaciente por parte de la Fiscalía. Tampoco hay imputados. Ojo, ¿no? No estoy imputada yo, pero no hay ningún imputado. Ningún imputado. No, y hasta ayer a la mañana que nos presentamos nos dijeron no, todavía están en proceso de peritaje, hay secreto de sumario, por el momento no hay imputados, no te podemos decir nada. Entonces, todas son especulaciones que puede que queden simplemente en el ámbito de la especulación pública, mediática, pero que ya tienen un daño. Eso es lo que me parece grave y que me parece importante remarcar. Obviamente que si aparece efectivamente la imputación y todas estas pruebas, bueno, se dará proceso, acción judicial y presentaremos las pruebas que corresponda, etcétera. Pero todo eso no está. Sin embargo, ya hay una condena pública. Sobre mi persona, sobre el Frente Izquierda, sobre el Partido Obrero, que obviamente promueve también una opinión pública. Las palabras de Paserini fueron que estas acciones pertenecen a grupos minoritarios violentos. Y después se asocia eso con el Frente Izquierda. Es muy grave el perjuicio que nos están produciendo. Y además, el efecto que tiene, porque tiene un efecto leccionador. Imagínense que si a mí, que soy relativamente una persona pública, que tengo herramientas para poder defenderme, que puedo acceder a estos espacios, que puedo acceder a la justicia, me arman una causa de estas características. ¿Qué sucede con el resto de la población que no tiene herramientas para defenderse? Si así se va a mover la justicia, la verdad que nos alarma. Porque hay muchos trabajadores, trabajadoras, que ven sus derechos vulnerados, que levantan la voz, y bueno, con este accionarse está dando el mensaje de que si levantás la voz, sos susceptible de que termine una causa. Bueno, te agradezco, queríamos escuchar tu voz, porque también a nosotros nos parece muy delicada la acusación, obviamente. Bueno, ahora la pelota está del lado de la justicia, que deberá sostener con pruebas eficientes y concretas, esa acusación que todavía es cierto lo que dice ella. No, es una acusación que no tiene todavía el respaldo oficial. Es una versión. Se especulaba con que habrían dos o tres imputaciones, pero todavía la justicia no lo ha determinado. No hay ningún. No lo ha determinado. Bueno, te agradezco la gentileza de haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes. No, por favor, hasta luego, hasta luego. Bueno, una discusión interesante que se abre. Era un caso muy delicado. Muy delicado. ¿Le pifió la justicia con esto? ¿Se corrió la bolilla? ¿Alguien hizo correr un dato inexacto? ¿Que salió de la justicia? Casi con seguridad, que salió de la justicia. Ahora, si es exacto, bueno, obviamente, la chica tendrá que hacerse cargo. Ahora, si no es exacto, hay un daño muy grave. Hay un daño muy grave que ocurre bastante frecuente. Bastante frecuentemente.